pa 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 tapita papa muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que estais bastante bien vamos a comentar del avance del capitulo numero 7 de oreo wosuki iba a decir oreo wosuki pero no oreo wosuki en fin que pasa ya sabéis ya sabéis que es lo que importa ahora mismo habito 26 el pequeño error que comete a sonar oh dios mio si ya me acabaré cuando hice el avance del 6 y ahora resumir lo que paso ah dios a sonar o la cagaste la cagaste boom acabo, partí a la mesa ahora mismo a sonar o porque coño no te confesaste antes porque tuviste que esperar para estar solo fracos vos la pillo y que paso pues dice uu te he pillado tu plan ahora estas fuera oh dios mio 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 el plan de asunaro de canal 2.0 era que era separar a todas de de lloro en que ella solo se quedase con lloro que no tuviesen nada de amistad ella misma dice no quiero que esté con nadie solo quiero que esté conmigo así en plan conmigo solo eh nadie más, mío y por qué se queda justo esta imagen dios a su lado a su lado la cagó, se queda sin baile y encima después tiene que trabajar para el periódico quitar el problema y la que se mete sabéis quién es Panshi Panshi se mete en el baile después fue un eje del baile todo y asunaro pues me dio pena el lloro pero se me puso llorar un poquito como lo hizo lloro como lo despreció pero es que tenía que hacerlo porque en cierta parte era para motivarla en su trabajo y bueno que fue muy duro ¿vale? me hizo llorar un poquito más me hizo me hizo llorar cuando lo leí en el manga ahí fue más duro ahí sí que me dolió de verdad en el anime como ya lo he visto siempre en plan de bueno me ha hecho llorar pero no siempre para tanto ¿sabes? es que ganando 2.0 la cagó simplemente la cagó si hubiese sido sincera con Yoro desde el principio desde el principio nada de eso hubiese pasado te hubieses cagado con Yoro y todos bien contentos estaríamos pero no tengo que chicar agrupulada y con con Dios en la mano Dios mío en fin capítulo 97 te conozco un aspecto sorprendente finalmente es hora de esto unas vacaciones fugaces que nos visitaron y ahora te cambias ¿en serio? después de completar la exhibición de baile de flores solo hay un lugar para ir sí la piscina los pensamientos de ¿qué? siempre están leyendo ridículamente del aire esta vez miembros brillantes un bonito traje de baño que ignora las leyes de la física el ganador puede hervirme o hornearme u hornearme sería y convertirlo en un juego favorito oye no es la última cosa graciosa ¿por qué no pasas tu tiempo en paz? o bien porque las chicas hacen mucho por mí es por eso que el comienzo de un maravilloso traje de baño por supuesto también estará Borori o sea San-chan Borori o what personajes no sé cómo se llama la chica popular ¿vale? no lo sé pues si me lo pones estaría bien oye yo no me quejaría ¿me pones el personaje o cómo va esto? es que aquí si lo pone en cambio aquí no lo pone ¿por qué? no sabemos tu nombre es enigmático aún oye a ver enamorada desprecio compañeras bueno senpai y Kohaku y Kohaku amigas no sabemos amor o precio amigo de infancia amigo de infancia se te ha hecho un poquito de amor porque es verdad también me cabreo y no sé a mí a la gente cuando yo leí el manga lo leí rápido no es que lo haya visto así lo había visto detalladamente lo leí por encima así hace cuando lo leí hace dos semanas o tres no recuerdo yo no del baile Cosmos le dice algo a bueno ahora sí bueno ahora tienes precio desprecio y información enamorada odio no sabemos qué relación tiene estas dos no sabemos odio yo ya te la llamo la granjera o era la peli no recuerdo amigos best amigos bueno en fin como decía Cosmos en el baile le dice que siempre estará por él o sea para lloro o para cualquier cosa en plan como si fuera una declaración entre comillas y eso y yo en plan de y no lo pone en el anime porque no lo pone en el anime y no se lo fui yo porque tal vez se cabre a mucha gente que no hayan puesto esas bonitas palabras que dijo Cosmos a lloro que no lo hayan puesto lo cual cabre a mucho a la gente y le he hecho igual en fin vale para empezar estamos viendo aquí que carga la imagen eso que estamos viendo ok siguiente madre mía porque todas bueno lloro en bañador en la piscina que por cierto no lo he encontrado en billy billy pero lo he encontrado en twitter lo cual muchas gracias lloro el himawari que no sé dónde se ha escondido su trama porque ella tiene trama no sé dónde se ha escondido de repente su trama la chica popular que está en plan de sonrojadísima es mona no te creas que no es mona nuestra querida se toca cosmos y la pansy joder la pansy no se oculta nada un poquito tapamos por aquí y ya está hay que se note el resto y cosmos no cosmos es legal cosmos se tapa todo pansy no pansy tapamos solo los pesoncitos vale la zona pesoncitos y que el resto haga su volumen vale en fin sigamos descubro una faceta inesperada eso no me lo compito en el 7 y verás que lo hace porque lo he visto rápido y verás no soy los primeros segundos y ya a veces que la primera parte se hace entrar en la madre del lloro vamos aquí a la madre de lloro perdón por la mala calidad eso sí lo siento no tiene que hacer el vídeo por eso bueno lloro estaba bajando despertador bien la madre de lloro aquí está en plan de oh hi y adivina qué está en su casa está pan en su casa sí yo también he puesto esa cara la ayuda no es que no no te sorprendas tú tampoco puse esa cara cuando leí el manga puse esa cara he puesto esa cara ahora mismo cuando acabo de ver el vídeo bueno aquí tenemos justo donde se marca buenas tramas buenas buenas ¿cómo se llama? me saldrá buenos desenlaces y yo yo están en plan de yeeey kimawari cosmos ¿lo ves? el cosmos si tapa la de pansy no la de pansy vieron que tapa los pesones y ya está que resta su forma pansy por favor deja de excitar a la gente por favor luego se da la vuelta la chica y dice es mona es mona es mona veremos que tal se desarrolla otro personaje porque de ella no sé mucho de lo que he leído además hasta el manga lo que he leído no estaba traducido por cierto estaba en otro idioma pero bueno hasta lo que he leído ya aparece la otra que yo llamo la granjera y las cosas se ponen muy interesantes de estas dos crema aquí están nadando Sanchan y Yoro una carrera puede ser Yoro sonríe perdón este Sanchan sonríe y Yoro está en plan de my best friend y ya está no sé que pone aquí happy pone como un uno happy parece que está en una casa o sea que puede ser la casa de Yoro no sé lo de la primera parte no sé si era al principio del capítulo o es al final del capítulo de que que era que parece pan sin casa yoro creo que era ese al principio o sea bueno yo sé que eso en el manga creo que duraba poco o sea nada unas hojitas nada chidillas pero no sé no sé veremos a ver qué tal lo desarrolla aquí en el anime así pues nada más yo aquí lo dejo vale hasta la próxima no sé